Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más a ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre hasta el fin. Mi corazón es talla por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal, acostumbrado a este mal amor, que no lo ves. Yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero en ti. Y tú verás, cuando hay nada más, díganos las dimensiones, cuando juntas, que hacerle una cosa. Y yo verás, cuando hay nada más, díganos las noches, entre historias que no conté en la final. Y yo verás, cuando hay nada más, díganos las noches, cuando hay nada más, díganos las noches. Y yo verás, cuando hay nada más, díganos las noches.